¿Sabes cuántos perros permanecen encerrados y deprimidos esperando por un paseo para divertirse? ¿Tienes idea cuántas personas están dispuestas a pagar para que alguien haga esta labor? Con el Masterclass Dog Walker Paseador de Perros, dale diversión y salud a las mascotas con una buena caminata. Conoce los cuidados, las habilidades del paseador, la personalidad de las distintas razas, los primeros auxilios y mucho más. Además, esta es una excelente oportunidad para generar altos ingresos. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.